Soy molesto porque de ahí soy ser humano y el trato que se me dio no creo que fuera el adecuado, ya que yo necesité ayuda de ellos y la operación que me hicieron no fue la mejor. La hicieron como por decirlo así, por salir del apuro. Y las platinas no están bien colocadas, me cerraron con grapas y fue ahí en el quirófano donde yo contraje la bacteria porque ya venía afectado el día que me dieron la salida. Así de molesto se expresó César mientras estaba reposando en su cama número 19 en el hospital Escalante Pradilla por la forma en que lo atendieron y lo trasladaron del hospital del trauma, tras agotarse su póliza y el no estar en buenas condiciones. Con respecto a su caso SN, sus noticias buscó la posición de la institución y el doctor Rafael Zamora, quien es el jefe de hospitalización del hospital del trauma, aclaró con respecto a la atención. Detalló que César sufrió el accidente el 10 de abril y presentaba una fractura expuesta de tibio y peroné, por lo que fue atendido inicialmente en el hospital Escalante Pradilla donde se intervino quirúrgicamente. El 18 de abril ingresó al hospital del trauma, por lo que por la naturaleza de la lesión se le inició una cobertura antibiótica y posteriormente se le programó para hacerle una osteosíntesis de la fractura que tenía, indicando que el proceso quirúrgico transcurrió sin complicaciones. Detalló que se le dio egreso dos días después del alta. Todos los pacientes acá hay un protocolo y todos son valorados diariamente por médicos generales y por los especialistas. Los egresos y las salidas de los pacientes del hospital tienen que tener una nota y una valoración por parte de la especialidad que necesita o que requiere el paciente. Por lo tanto, todos los pacientes para poder egresarse son valorados por los especialistas. Luego, César vuelve a consultar por presentar un proceso infeccioso de la herida e indica que él mismo puede estar asociado a causas multifactoriales sin corresponder al origen de la fractura expuesta. Con respecto a la bacteria que tiene en su pierna, el médico indicó Bueno, este paciente presentó una fractura expuesta, la cual médicamente se considera como una lesión contaminada desde el inicio. Por lo tanto, desde que tuvo el accidente ya se considera que el paciente tiene una infección por el beneficio de él. Por lo tanto, por eso es que se lava varias veces, por eso se da antibióticos para evitar una complicación que en una incidencia alta la tienen los pacientes. La póliza de César era de seis millones de colones, por lo que al agotarse tuvo que ser trasladado al hospital de Pérez Celedón. Bueno, esto, como todos sabemos, las pólizas de accidentes de tránsito tienen un monto finito que es de seis millones. En este caso, el paciente llegó por los diferentes tratamientos que se le hicieron en la caja y en el instituto, llegó a acabarse el monto de la póliza y la ley nos obliga a tener que trasladar el paciente a otra institución. En este caso se traslaba al hospital Escalante Pradilla para continuar con el tratamiento que requiere el paciente. Acá las pólizas de accidentes, como lo indiqué, son de seis millones. Cuando el paciente cubre el monto de la póliza, nosotros nos vemos obligados por ley a hacer el traslado del paciente a la caja para que siga y le den el tratamiento respectivo. En el INSS indica que por ley se trasladan a la caja costarricense de Seguro Social para que les den seguimiento a los pacientes.